¿No te gustaría estudiar en línea? ¡Eeeh! ¡Ey, qué pe**o! ¿Por qué me roban mi kill? ¡Estup! ¿Me robó mi kill a ratota? ¡Ve! ¡Ve esa mamada, güey! ¡Qué asco me das! ¡No respetes! ¡Ya no hay respeto en este juego, güey! ¡Vámonos, vámonos, 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 gente! ¡Vámonos, mi gente! ¡Dios sabe! ¡Vámonos duro! ¡Vámonos duro! ¡Durísimo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Otra vez! ¡Joder! El paso está medio bueno, pero la caga el skin de hombre Eres feminazi, güey ¡Ay, hijo de su... ¡No, no, no, no! ¡No digas grosería! ¡Wey, te imaginas que le doy, güey! ¿Así, güey? ¡Ay! ¡Ve, esto es epiquísimo, loco! ¡Oh, what the fuck! ¡Qué pedo! ¿Qué pasó, güey? ¿Soy el mejor o qué? Bueno, eso sí, eso desde siempre se ha sabido, güey, pero qué pedo, brother Ya se dice jugando clasificatoria Mi estimado Top 42 Güey, pero cómo lo reventé al vato Estuvo muy pasado de ver Tengo muchos botiquines, güey, se me olvidó Ya normalmente en una partida clasificatoria suelo llevar máximo 5 botiquines, güey Y lo demás siempre de balas, güey, así Porque no veo necesidad de tener tantos botiquines, la neta, güey SKS Ni suscribir ya Porque siempre cuando escribes algo lo pones un beso, Alex, güey Tengo sueño Dice, yo hoy no me dormí, güey Normalmente me echo mi... Mi siesta, güey Ay, hijo de su puta madre Espérate, morro Hijo de su puta madre, no ¿Qué estás, morro? Chamaco castroso Ay Ay Ay, qué pe... ¿Por qué me roban mi kill? ¡Estup! Me robó mi kill, ratota Ve, ve esa mamada, güey Qué asco me das No respete Ya no hay respeto en este juego, güey Vamos a tirar Healing, güey Vámonos, vámonos Tifue que perdió el mundial Porque los comentaristas estaban revelando su posición ¿A poco, güey, el tifue? Nada, puras excusas de... De rancios, mancos, güey Pinche tifue manco, güey Pam, 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 pam Roles en la playlist La playlist es mi music general Tiene de todo, güey Tiene desde bachatas Hasta reggaetón Hasta Pink Floyd Mira nomás Casi lo reviento del brother Hasta David Bowie Cual sea la que habla conmigo en Twitter ¡Cacha! Ay, joder, güey Pinche rata ¡Vámonos! ¿Qué pedo, morro, eh? Pinche morro castroso Váyase con su jefa ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Vieron el jecho que le metí, güey? ¡Duro! Voy a tirar minas, güey, la neta, eh Ya Ya me están castrando, eh La verdad, güey Casi no usan nada de espacio las minas ¡Che, boludo! Las minas no usan nada de espacio ¡Cacahuatitos! ¡Ay, no, mames! Voy a crear una bombardera, güey ¡Aaah! Yo soy pésima en la tablet Malditos dedos cortos Con práctica puedes Dominarlo Aunque tenga los dedos cortos Yo digo Yo juego con un celular de loxo ¡Ay, no manches! ¡Chócalas! Güey, yo Yo antes sí tenía En la secundaria Yo usaba uno de esos Uno Una de esos ¿Cómo se llama? ¿Cómo les dicen los cacahuatitos? Yo usaba uno de esos, güey Y pues ya, güey No se ocupa de tener nada Acá de que Iphones, güey Con que cumple la función De recibir llamadas y mensajes No sé cómo estos milenials Hoy en día han cambiado su mentalidad ¡Ira, güey, ira, güey, ira, güey! Es que la raza Es muy pasada de lanza, hijo La raza es muy troll, güey ¡Aaah! ¡Suy, güey, ya! ¡Uh! ¡Joder! ¡Jodete! ¡Amigo, campero! ¡Andate! ¡Andate, amigo! ¡Anda a cagar, campero de mierda! ¡Aprendí a jugar! ¡Depues vení a bardear! De hecho, el video que subí hoy Trata de eso De los camperos de garitas Los medianías me repugnan, güey A con huevo, güey A mí también me cagan Esos cabrones A ver, güey ¡Vamos a agarrar las bombas! ¡Esto es una bomba! ¡Esto es una bomba! A ver, me voy a llevar No sé qué llevarme Tengo cuatro kills ¡Oye, men! Jue a Fortnite ¿Por qué no tienes...? Mira, güey No tengo código de creador Porque Fortnite es bien envidioso Y al ver que jugaba Free Fire en mi canal No me quiso dar El código, güey Básicamente me rechazaron Y no, 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 no Si van a decir ¡Ah! Es que nomás te ven tres personas, güey No, no, no Anda Yo tengo un amigo que tiene Como cien seguidores en Twitch Y tiene como... Hasta más viewers que yo No, tiene cuatro, güey Él tiene cuatro, ¿verdad? Y pues ya... A él sí se lo dieron, güey Así que no Pinche, pinche Fortnite envidioso ¿Es neta? Mira, güey No me lo dijeron así directamente, compa Pero es lo más seguro, güey Porque me rechazaron O sea, la primera vez que lo pedí Me rechazaron el código directamente Cuando yo lo pedí en ese tiempo Cuando se lo estaban dando a todos, güey A todos, a todos, a todos, güey Pero mal pedos Así que, pues más que nada Yo siento que fue esa la razón ¡Ay, güey! ¡Aboros! Ahí están en la casa, güey Ok, amigo Yo te vi Yo te vi, pelotudo ¡Cree que estoy ciego! Me lo quiero reventar Con el MP40 Bueno, sí Ellos sí jugaban Ellos jugaban a partir Cada mes No, pero neta Cuando yo le pedí el código La primera vez que lo pedí Fuera de pedo Esas dos semanas Sí estuve jugando Bien seguido Fortnite Estuve jugando Como tres veces A la semana mínimo De Fortnite Esas dos semanas Esas dos últimas semanas, güey De hecho, para hacer la YouTube Si tienes que tener mínimo Mil subs Dice el Alberto ¡Ay! ¡Qué pedo, güey! ¡Aguanta! La vara Aguanta, aguanta ¿Cómo pasamos de David Bowie A Panteón Rococó, güey? A... ¿Cómo se llama? A Madonna, güey A Gloria Trevi, güey Qué chingados con mi playlist WTF, te amo WTF, yo también te amo ¿Por qué no me lo dijiste? Desde un principio Cuando nos conocimos Ay, güey Ay, me está disparando Otro lado ¡Ey, boludo! ¡Está re-flasheando! Espérate, güey Porque hay un vato Aquí también Estaba un vato en la casa, güey Qué pedo Eche rata Aquí, güey Que tengo mejor cobertura Aquí, güey Pastan, 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 pastan Pitching, drowning ¡Vámonos, vámonos, vamos! ¡Aaah! Poner rock Rock de... ¿Qué? Rococo ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, güey, güey, güey! Ya te vi, rata De dos patas ¡Yo, yo, yo! Me voy Dice ¿Cómo que te vas? ¿Cómo que te vas? ¿Tiene a fake? ¿Cómo te vas a ir Si eres dos personas a la vez? ¿Es Julián? ¿Quién? ¿La tiene a fake? ¡Goddamit, bro! Tip and drowning Cómprate un iPad Vaya, que cague dinero ¿Por qué te quieres comprar una tablet? Mejor un celular ¿Pueden dejarme matar a... ¿Puedes dejar que te mate, güey? ¡Por favor! Mira, ahí va otro, güey ¡Ahí va la zona ahí, ¿verdad? Pastan, pastan Pastan, pastan, pastan Pastan, pastan Pastan, pastan Pastan, pastan Mira, güey ¡Ay, joder! ¡Hijo de su jefa! ¡Hijo de su jefa! ¡Hijo de su jefa! Tóquen control al enemigo. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, gente! ¡Vámonos, mi gente! ¡Vámonos duro! ¡Vámonos duro! ¡Durísimo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí, soy el mejor! ¡Dioooool! ¡Boludo! Amigos, soy un crack. ¡Gygy, gente! ¡Ganamos la partida! ¡Vámonos, fuerte! ¡Gygy! ¡Gygy, Johnny! ¡42.2! ¡Gygy! ¡Mira los sketch! ¡Gy!